Capitán, le aconsejo que mida sus palabras. Las del coronel, las esteas son de 8 puntas y las del capitán de 6. ¡Sargento! ¡Monte el segundo pelotón! ¡Sigue mi teniente! ¡El resto al camión, coño! Es la orden que el abuelo de Pilar no paró de escuchar durante sus tres años de mil y en Melilla. Mi abuelo era Víctor Climen la Villa. Así era como pensaba yo que se llamaba. Pero he descubierto por el registro civil que su nombre verdadero es León. Coronel, yo no recuerdo nada de lo ocurrido en el frente. Parece que quiso borrar de su memoria todas sus vivencias. No recuerdo nada, coronel. Lo siento. Su función era similar a la del Arby. Era conductor de camionetas y cada día tenía un viaje de ida y vuelta entre Melilla y Anual. Enviaremos una ambulancia ahora mismo, no se preocupe. Eran unos vehículos, según decía él, eran muy rudimentarios. Eran unos ruedas de caucho duro que por lo visto se estropeaban con bastante frecuencia. ¿Tras? Sí, en la brigada de rescate salimos ahora mismo. Me decía que con un rollo de alambre, un destornillador y una llave inglesa, a él no se le quedaba nunca el camión en la carretera aquella. ¿De dónde salen ustedes? Cuando llegó le tocó toda la evacuación del desastre de Anual. Ayúdenme, por favor. Sáquenos de aquí. Vamos, rápido. Su función fue toda la evacuación de heridos desde, digamos, el campo de batalla hasta donde estaban el cuerpo de médicos y damas enfermeras. Un 80% del cargamento de heridos llegaban ya muertos. Ese trayecto diario que hacía eran 170 kilómetros, donde los rebeldes rifeños le perseguían. Llegó a Melilla muchas veces con la ambulancia perforada de los disparos. Tres años haciendo ese servicio y no tuvo ni siquiera un rasguño, eso parece hasta mentira. Tiene que llevarnos al hospital de la Cruz Roja. Y me contaba que cuando bajaba a veces algún herido grave, pues aclavándose cada herido a su madre o al santo de su devoción. Y llegó un momento que se bloqueó. Le bajaban las lágrimas. Traemos a un herido, vamos.